Según los medios eslavos, como Avia.pro ha difundido en las últimas horas que dos aviones de ataque sub-25 ucranianos fueron derribados en las zonas de combate. Asimismo, se habla del derribo de 26 drones ucranianos, según el Departamento de la Defensa de Rusia. Dice que los incidentes ocurrieron en diferentes áreas. El primer avión de ataque sub-25 fue destruido cerca, fue derribado, cerca del pueblo de Berolubovka, en la República Popular de Donetsk. El segundo avión ucraniano sub-25 fue derribado por las fuerzas de defensa aérea cerca del pueblo de Malaya, Tomchaka, en la región de Saporoship. Vamos a seguir revisando información de cómo avanza la jornada, según el proyecto informativo Wargonzo. Está titulando, según Avia.pro, que las AFU ocuparon la parte norte del asentamiento de Rabotino, en la dirección a Saporilla. En contexto, la información dice que el ejército ucraniano, después de poderosos ataques de artillería, ocupó la parte norte del pueblo de Rabotino. Desde el este, la ofensiva continuó a lo largo de la carretera H-08, al sur de Novoporovka. Esto permitió a la SAFU avanzar. Dicha información es proporcionada por el corresponsal militar del proyecto Wargonzo. Informan también que el objetivo de las acciones sería expandir el frente de la ofensiva hacia Topmak y, mientras se fortalecen los flancos, para evitar posibles avances de las líneas enemigas. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania, según este informativo, están realizando reconocimientos en combates cerca de Dromsyadka, en un punto clave que indican es un interés estratégico. Los analistas creen que esto formaría parte del mando ucraniano que busca amarrar a las tropas rusas en un sector extendido del frente para evitar que se concentren fuerzas y se trasladen hacia unidades a zonas vulnerables para las líneas ucranianas. Pero esto contrasta mucho con el informe que está revelando en las últimas horas también el Ministerio de la Defensa de Rusia, que dice sobre los complejos dados por el fuego de destacamentos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Rabotino, en el área del asentamiento a la región de Zaporozhye. Se habla que hubo un enfrentamiento entre las unidades del grupo de tropas rusos y destacamentos de asalto de la Brigada Aeromóvil 46 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el servicio de prensa del Comando Militar, con el apoyo activo de los sistemas de aviación, artillería y lanzallamas pesados, las tropas rusas lograron repeler con éxito el ataque e infligir una dura resistencia a las líneas ucranianas allí en Rabotino. Según los datos preliminares por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, las pérdidas de las líneas ucranianas ascienden a unos 195 unidades. También destruyeron o inautorizaron capacidad impresionante de equipo militar. Se habla de cuatro vehículos blindados de transporte de personal Stryker, dos vehículos de combate de infantería, tres vehículos, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un cañón FH-70 de fabricación británica y dos obuses MSTA-B y un D-20. Los periodistas de Wargonzo también informaron sobre el avance de las Fuerzas Armadas en la zona gris de Rabotino, que hasta el momento no lo confirma el Ministerio de la Defensa de Rusia. Nos vamos a ir para Siria. Un F-35 vuelve otra vez a estar casi en una situación de choque con cazas rusos. Esto habría ocurrido el 14 de agosto en la región de Altanf, en Siria, a una altitud aproximadamente de 9100 metros, donde ocurrió un incidente que supuso una advertencia para los aviones de la Federación. El aviones de combate F-35, pertenecientes a la coalición internacional liderada por parte de Estados Unidos, se acercaron de una forma peligrosa a los Su-35 rusos. Según el informe, los pilotos rusos demostraron profesionalidad, tomaron medidas necesarias de manera oportuna para evitar la colisión con los cazas de la coalición, dijo el contraadmirante Badim Kuit, subjefe del centro ruso para la reconciliación de las partes en guerra en la República Árabe de Siria. En una sesión informativa, el contraadmirante también destacó que la aviación de la coalición crea regulosamente situaciones en el cielo sirio violando los protocolos de conflicto, así como el espacio aéreo en este país en total. En las últimas horas, se han producido nueve casos de situaciones de estos protocolos relacionados con los vuelos de vehículos aéreos no tripulados que no fueron acordados con Rusia. En la zona de Altanf, según este espacio informativo, varios combatientes de la coalición también registraron 20 situaciones. Entre ellos se encontraban los F-35, F-16, Rafale Taipón, así como los vehículos tripulados MQ-1C. Con estas acciones, la coalición continúa creando condiciones para incidentes y también agrava la situación en el espacio aéreo de Siria, concluyó el funcionario. En las últimas horas, María Zajaroba sugirió que las fuerzas Zafu capitulen o organicen un golpe militar. En un comunicado que ha sido emitido recientemente desde esta cartera de exteriores, el cual funge Zajaroba como la portavoz, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación, María Zajaroba, en un comunicado en el sitio web de la agencia, criticó las acciones de los militares Zafu señalando que han cometido acciones en áreas pacíficas de ciudades y pueblos rusos. Según Zajaroba, el Comité de Investigación de la Federación Rusa estaría realizando investigaciones detalladas por estos hechos a pesar del terrible costo de la pérdida entre los ciudadanos. Los responsables de estas acciones no escaparán a la responsabilidad, agregó que los tribunales ya comenzaron a dictar sentencias sobre los involucrados en estas acciones. El representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que los ataques realizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando artillería de gran calibre, drones e incluso bombas de racimo, Zajaroba pidió a los militares que sean conscientes de la naturaleza de las acciones y que resistan o capitulen ante las tropas rusas garantizándoles un trato humano. Aviones de combate en las últimas horas de Norcorea escultaron un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que invadió la zona económica exclusiva de Corea del Norte el 17 de agosto, reportó la agencia KCNA citando una declaración del Estado Mayor General del Ejército del País Asiático. El norte volvió a realizar un reconocimiento aéreo al impedir la zona económica coreana en el mar del este de Corea con un avión de reconocimiento estratégico, dijo el texto. El Estado Mayor calificó lo sucedido como una provocación militar y calificó el vuelo estadounidense como una invasión no autorizada. Nuestros militares estarían listos para tomar cualquier acción para proteger la soberanía de la República, concluye la declaración. En las últimas horas se conoce que la potencia de combate de los bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS se duplicaría este año gracias a los nuevos motores, declaró el jueves el viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Oleg Boucharov, durante la visita a las instalaciones de la empresa Odeka Kuznetsov en la ciudad de Samara. Ha dicho que este año, en el marco del programa Tu-95, la potencia de combate de los bombarderos estratégicos sería duplicada gracias a Kuznetsov, dijo Boucharov. El funcionario también agregó que Odeka Kuznetsov, que forma parte de la Corporación Unida de Motores Rusas, fabrica nuevos propulsores NK-3202 para los bombarderos estratégicos modernizados Tu-190. Los portamisiles estratégicos del Tu-95 estarían diseñados para atacar blancos, zonas remotas y en retaguardia del enemigo con el uso de misiles nucleares. La tripulación de estos aviones estaría compuesta por siete personas. El motor turbohélice en serie más potente del mundo, de 15.000 CV, el propulsor modificado mejora las características del despegue, la autonomía y la carga útil del avión. En las últimas horas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el dólar está perdiendo su condición de moneda de reserva mundial, con lo cual, y como consecuencia de la desdolarización, el liderazgo del norte en el panorama corre riesgos de desvanecerse. Según Trump, nuestro país está yendo al infierno Y ya no vamos a ser el chico grande, afirmó el expresidente del norte este jueves en una entrevista con Fox Business. Tenemos poder, pero está menguando. De hecho, está menguando en términos de nuestra moneda. Y no hablo solo del valor de nuestra moneda, hablo del uso de nuestra moneda en todo el mundo. Indicó, como moneda de reserva mundial es más grande que perder cualquier guerra, opina Trump. Socavaron la confianza del dólar. ¿Por qué China retira su dinero de la economía estadounidense? Tenemos algo que es muy poderoso y es nuestro dólar, continuó diciendo Trump. Pero echa un vistazo a lo que está pasando ahora con otros países que no lo están utilizando y ya sabes que China quiere reemplazarlo con el yuan. Con nosotros eso era impensable, impensable, nunca habría ocurrido. Ahora la gente se lo está pensando. Entre tanto, el propio Estados Unidos se parece cada vez más a un país tercermundista, sostuvo el exmandatario. Miren nuestros aeropuertos, miren nuestras terminales, miren nuestras carreteras sucias, rotas y todo lo demás y somos como un país del tercer mundo. Para mantener el estatus en el panorama geopolítico, tampoco ayuda la triste moratoria de la administración actual sobre las perforaciones petrolíferas en tierras federales y en alta mar, agregó. Éramos una fuerza mayor que Rusia. Árabe Saudita, por separado, recordó el político en relación a los tiempos de Estados Unidos. Perforaba mucho más en un año y medio. Habríamos sido una fuerza mayor que ellos dos juntos y hubiésemos ganado mucho dinero. Pero habríamos estado pagando la deuda y haciendo cosas que nadie ha visto hacer nunca en este país. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa del Reino Unido comunicó este viernes que ha firmado tres contratos para enviar equipos de defensa aérea a Ucrania por un valor total de 90 millones de libras exterlinas, unos 115 millones de dólares. Los acuerdos incluyen un contrato de 56 millones de libras exterlinas para sistemas aéreos no tripulados, con la compañía noruega Konsver. Mientras que los dos restantes permitirían suministrar a Kiev más equipos de defensa aérea. De acuerdo con el comunicado, la entrega incluye múltiples tipos de drones diseñados para cumplir con diversas funciones, como la localización de los objetivos, guerra electrónica, operaciones nocturnas, entre otros. Los contratos son parte de los paquetes de adquisiciones proporcionados a través del Fondo Internacional para Ucrania, un mecanismo para brindar apoyo militar que incluye al Reino Unido, Noruega, países bajo Dinamarca, Suecia, Irlanda y Lituania. El anuncio del Ministerio de Defensa británico se produce después de que la defensa aérea rusa derribara a primeras horas de este viernes un dron que intentaba atacar a las instalaciones en Moscú. En el marco de la Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Larró, alertó el martes sobre la amenaza de un choque directo entre potencias nucleares que representará el constante suministro de armamento de los países occidentales hacia Ucrania. Gracias por ver el video.